Los datos que hemos conocido a finales del 2014 nos dicen que Madrid ha conseguido el récord de turistas que alcanzamos antes de la crisis que era de algo más de 10 millones de turistas. Hemos cerrado el año 2014 con 10.300.000 turistas en Madrid. Además también hemos conseguido que todos los datos económicos que rodean al turismo hayan mejorado. Ha aumentado el número de turistas nacionales, ha aumentado el número de turistas internacionales, ha aumentado las pernoctaciones, ha aumentado el gasto que hacen los turistas y ha aumentado además la calidad del gasto de nuestros turistas porque tenemos turistas que son los que más gastan en media a nivel nacional. Dentro de unos meses tendremos un evento extraordinariamente importante en Madrid. Madrid va a ser sede del Congreso Mundial del Turismo. Probablemente la muestra más importante que va a concitar a todo el mundo más importante del turismo. Desde las empresas que se dedican al sector del turismo a todos los sectores asociados. Y eso también es una muestra de confianza en Madrid y del atractivo de Madrid y también de nuestro país. ¡Gracias!